¿Qué es el edificio? Las dificultades, este lugar siempre estuvo bien atendido, podemos decirle que durante todo el 2016 se ha recibido a miles y miles de visitantes y de personas que vinieron a informarse aquí, que salieron siempre con una respuesta, con una buena atención. Y a toda esa buena atención, predisposición, toda esa parte humana, estamos sumando ahora la infraestructura. Una infraestructura que es necesaria, que hace falta y que seguramente le va a dejar en muy buenas condiciones de cara a la temporada alta que va a ser en julio, donde vamos a poder estar inaugurando este edificio que tiene una inversión ahora en esta puesta en valor que supera el millón de pesos. Todos, si lo hacemos juntos y todos ponemos el mismo objetivo que es el crecimiento del destino y todos nos ayornamos y le buscamos la vuelta para que las cosas sucedan y sucedan bien, sin lugar a dudas el éxito está garantizado. Yo creo muchísimo en este destino, me parece que vamos a dar ese segundo o tercer paso que le falta después de Maravilla del Mundo, que es que a través de Iguazú Misiones sea una provincia turística y que a través de Iguazú también esta marca Sudamérica que busca el Ministro Santos se vaya consolidando en todo el mundo. Hace falta, digamos, de que se concientice en forma turística a todos los chicos de la escuela, de que haya un trabajo mancomunado con el municipio y de que el turismo no sea como el sector ABC1, digamos, y el que está con los hoteles y con los cinco estrellas, sino que el turismo tiene que ser para todos y tiene que incluir a todos. Hace muy poco hicimos un trabajo de capacitación, de ida y vuelta y de sensibilización con los chicos del hogar de día, se hizo un trabajo la verdad que muy interesante y en esto del turismo consciente, el turismo solidario, me parece que ese es el camino para ir abriendo las fronteras cada día más de esta actividad y que cada día más todos se sientan incluidos dentro del turismo en la ciudad de Iguazú y en la provincia.